Comenzamos. Más de 4.000 regantes y agricultores se han concentrado este miércoles a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de exigir que se tumbe el Real Decreto por el cual se recorta el agua que llega al Levante a través del trasvase Tajo Segura. En Madrid ha estado mi compañero David Rodríguez. Pues sí, hasta la capital se han trasladado decenas de autobuses de las provincias de Almería y de Alicante, también de la región de Murcia, con miles de regantes que reclaman a la ministra que dé marcha atrás a un Real Decreto que recorta sustancialmente el agua con el que se sustenta la producción agroalimentaria del Levante Español, un sector esencial para el desarrollo y el futuro de estas regiones. Miles de regantes de la provincia de Alicante, Murcia y Almería se han plantado esta mañana las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de exigir a la ministra Teresa Rivera que dé marcha atrás en los recortes en el trasvase Tajo Segura, provocados por el aumento del caudal ecológico. Los agricultores se han visto obligados desde el 1 de enero a optar por el agua desalada a unos precios que triplican el coste que se venía pagando hasta ahora, tras el fin de las subvenciones a este tipo de recursos hídricos. La Saja se une a esta reivindicación porque nos va la vida en ello, la agricultura sin agua en Alicante no se puede concebir y aquí este ministerio quiere retirarnos un agua, no es que no nos vaya a dar más, es que es la que nos están dando, que nos corresponde por derechos, nos la quieren retirar. Para Alicante es absolutamente fundamental. La asistencia está siendo masiva porque han venido un mínimo de 20-25 autobuses, más muchos, muchos, muchos coches que han venido, yo he venido en mi coche particular, entonces creo que el llamamiento que hemos hecho a los regantes ha sido, ha habido una respuesta muy, muy, muy buena. Agrupaciones de regantes de todo el Levante se han unido a la protesta frente al ministerio, pues temen que esta situación frene el desarrollo de las plantaciones ante el encarecimiento del agua, lo que aumentará el paro y disminuirá la producción, según denuncian. Y bueno, vamos a ver si este ministerio y esta ministra, lo dudo, porque es absolutamente intransigente esta señora, pero tiene que escuchar a la gente, tiene que escuchar a los agricultores, no estamos aquí por capricho, es un esfuerzo, es el que hacemos para venir a reivindicar, a gritar y a luchar por lo que nos corresponde, y bueno, vamos a ver si de una vez por todas este ministerio atiende a las necesidades reales de los ciudadanos, porque lo que quiere hacer es simplemente una modificación de los caudales ecológicos por un posicionamiento ideológico, no hay una necesidad ambiental, no hay una necesidad técnica de incrementar esos caudales, es simplemente un posicionamiento ideológico para acabar con el trapase Tajo Segura. Los regantes rechazan depender del agua desalada por su elevado coste, que hace inasumible para los agricultores continuar con sus explotaciones. La alternativa no es la desalación, porque la desalación no se puede subvencionar, la Unión Europea prohíbe tasativamente la subvención del agua desalada, sin trasvase nuestra agricultura, nuestra actividad económica, nuestro turismo, se irá todo al traste, no hay otra alternativa, y hay agua, porque lo grande es que hay agua, si hay una sequía los agricultores sabemos administrarla, estamos acostumbrados a ello, pero todo lo que se está tramando en este ministerio es, habiendo agua, tirarla, dejar que vaya río abajo, y no traspasarla donde hace falta, donde genera riqueza. Desde las agrupaciones de agricultores critican la actitud de la ministra, ya que ni siquiera ha contestado a las alegaciones realizadas por los agricultores, y la acusan de seguir alimentando la guerra del agua. En el proceso de participación pública del Plan Hidrológico del Tajo, se han hecho alegaciones, se han hecho aportaciones, y no han tenido a bien ni contestarlas, ni contestarlas. Se han presentado estudios fundamentados, bien fundamentados, por catedráticos, por expertos, y no han tenido a bien ni contestarlas. Dice la ministra que estamos equivocados, que estamos confundidos, que queremos llevar nuestra guerra, su guerra, que no es la nuestra, su guerra al campo político, al campo de la lucha política, es todo falso, no tiene nada que ver. Nuestra reivindicación es más que justa, está bien fundamentada, y lo único que pedimos es seguir tal y como están las cosas. El cambio climático puede venir, puede causarnos daños, pero lo que ellos pretenden nos va a causar mucho más daño que el propio cambio climático. La delegación del Gobierno ha cifrado la asistencia entre 4.000 y 5.000 personas. Desde diferentes puntos del Levante han salido de madrugada más de un centenar de autobuses para exigir que se aumente el caudal del trasvase Tajo Segura. La protesta ha sido respaldada por la Consellería de Agricultura, la Diputación de Alicante y alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos. El objetivo no es otro que lograr que el Gobierno dé marcha atrás y tumbe el Real Decreto que limita el caudal del trasvase Tajo Segura. Representantes de la Consellería de Agricultura, la Diputación de Alicante y buena parte de los alcaldes y alcaldesas de la comarca se han unido a la protesta de los agricultores para exigir que cesen los recortes al trasvase Tajo Segura. Obviamente los regantes y el Gobierno valenciano y el Gobierno de Murcia, porque estamos en contra de que sin una nueva valoración del estado del río se recorte el trasvase, se incremente el caudal ecológico. Lo que no es razonable es modificar el texto consensuado que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua de manera unilateral y remitir al Consejo de Estado un texto distinto en el que se incrementa sin análisis, sin evaluar el estado del río, el caudal ecológico. Este agua es necesaria para la agricultura de Alicante y de Murcia, que somos la nevera de España y de Europa. Estamos siempre hablando de la necesidad de cuidar el campo. Nosotros desde el Gobierno valenciano tenemos mucho cuidado de cuidar ese campo y de garantizar que tengan recursos hídricos suficientes. Lo que no es razonable es que se restrinja el trasvase y de esa manera se tengan que reducir los cultivos, se tengan que reducir nuestra agricultura, que es la que nos da de comer. Pese a que han acudido representantes de todos los partidos, también ha habido espacio para los reproches políticos. Una vez más todos juntos. Hemos estado juntos en Murcia, hemos estado juntos en Valencia, hemos estado juntos en Alicante y ahora estamos juntos en Madrid. Algunos estamos siempre. Y yo creo que sería bueno que estuviéramos todos siempre. Me hubiera gustado que hubiera estado el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Busch, ¿no? Más allá de frases buenas, también me hubiera gustado que en vez de abstenerse y callarse en el Consejo del Agua, me hubiera gustado que hubiera votado en contra los representantes de mi comunidad. Que hubieran votado en contra de un abuso, de un atropello y de un recorte que no tiene ninguna justificación. Claro, es que del tajo salen siete transbases. Alguno de ellos llega hasta Portugal, dándole a Portugal tres veces más agua de la que la propia Portugal pide. Y el único transbase que está en entredicho por prejuicio y por capricho político y por imposición política del Partido Socialista es el que viene a nuestra tierra. Es clave y hoy esperemos que consigamos un cambio en la política del Ministerio porque si no, el futuro de la vega está gravemente comprometido. Para el sector agroalimentario, incluso tendríamos problemas para el consumo doméstico también, que la gente, hoy estábamos comentando que no se dan cuenta de que todo el consumo doméstico en la vega baja depende del transbase de tajo segura también. Entonces, las consecuencias de verdad que serían catastróficas. Por su parte, los socialistas han señalado que defenderán esta infraestructura más allá de colores políticos y exigen a la ministra que dé marcha atrás y respete los acuerdos a los que se llegó en el Consejo Nacional del Agua y que no se respaldaron en el Consejo de Estado. Pero estamos aquí para decir alto y claro que actualmente el transbase de tajo segura es irrenunciable para el futuro de nuestro territorio. Y queremos que lo sepan todos. Gobierne quien gobierne en Madrid. Me da igual el signo político. Actualmente para la vega baja es irrenunciable el tajo segura. Sí, yo creo que hoy donde toca estar es aquí. Creo que hace dos meses nos alegrábamos del consenso en ese Consejo del Agua, donde salía un texto que recogía las reivindicaciones y sobre todo las necesidades y garantizaba lo que es el abastecimiento para los cultivos y para la gente que se dedica a la agricultura. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es volver a reivindicar ese acuerdo, que no se modifique nada de lo que contenía ese documento y espero que el Gobierno, al menos este Gobierno que siempre ha escuchado y ha sido razonable, pues tenga en cuenta estas reivindicaciones que son justas y por eso el apoyo a esta movilización. Una jornada en la que al menos han unido sus fuerzas para pedir que se acabe con los recortes del transbase y que los regantes puedan tener garantizados los recursos hídricos para sacar adelante sus explotaciones.